Si tu mamá es mi mamá, y mi papá es el tuyo, y ambas nacimos en octubre 11, entonces tú y yo somos hermanas. ¡Exacto! ¡Holly! ¡Somos gemelas! ¡Hola hola! Sean todos bienvenides a un capítulo nuevo de Mujeres de Cine. Aquí hablamos de mujeres realizadoras, mujeres directoras, mujeres a la cabecera. El día de hoy, que no vamos a decir qué día es, para conservar la magia, me acompaña desde Santiago de Chile. Camila Cabanera, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo. Estoy bien. Está todo bien. No sé qué más decir. Estamos con mucho ánimo. Y eso que estamos grabando tempranito. Estamos agotadas. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Camila? Hoy día vamos a hablar... No te dejo ni responder, porque solo voy a decir que vamos a hablar de algo que yo quería hablar hace mucho tiempo y que descubrimos recién de que era dirigido por una mujer. ¿De qué vamos a hablar, Camila? Vamos a hablar de una película de Disney. Disney. ¿Cómo se llama la web? Juego de gemelas. ¿Podríamos poner aplausos? De el 98. 98. 98. Yo tenía dos años. Me costó. Yo tenía tres. Y no viste que moví mis dedos. Un hito, calculo si se ve ahí. Disponible en Disney+. Y yo creo que en cualquier canal de tele todo el tiempo. Claro. Si no, por torren. Por torren, como siempre. ¿Y de qué se trata el juego de gemelas? Yo lo digo. No sé. Se trata de dos niñas que se conocen... Ah, ¿quieres que lea la verdad? Ya voy a leerlo, voy a leerlo. Dos hermanas gemelas separadas al nacer tras el divorcio de sus padres coinciden casualmente en un campamento de verano. Antes de volver a casa planean reunir a sus progenitores sin saber que su padre piensa casarse de nuevo. Chan, chan, chan. Apuesto a que ustedes no tienen idea de esta película. Jamás la han visto. Yo creo que la han visto. ¿Quién no ha visto esta huevada? Claro. 93% de usuarios de Google le gustó esta película. Le gustó esta película. Y me acuerdo cuando la vi, igual me gustó. Como que... No sé, es como esas películas que tuve ahí el fin de semana. Como va a wear, no más. No sé. Un domingo. Un domingo. Película dominguera de Disney. No la veía hace harto tiempo y bueno. La Cata se derrene, mira y se ríe. Porque esto es extraño. Y porque el ánimo te sale por los poros. Y el ánimo, oh, estoy tan prendida acá, bueno. Yo le dije, yo le dije que hoy día no va a estar bien. Ay, yo le ofrecier a vivir no quiso. Así que, que a perre. Sí, aquí estoy. Viviendo. Buena película. Yo recuerdo de cuando chica... Es raro verte los ojos, Camila. Es muy raro, ya. Es muy raro verte. Cada vez que la pillaba en la tele... La Camila se tapó los ojos para facilitarme mi monólogo. Recuerdo en cuanto chica, cada vez que la pillaba en la tele, la veía. Era como... Deja de reír. Que la daban caleta en la tele, po. Caleta. A cada rato, sí. Yo la pillaba y la dejaba. Era como mi ley. Igual yo siempre encontré que esta peli era larga. Así como... Sí, es larga. A pesar de ser una película para niños, es una película que es larga, bueno. Dura, pero... Ayer la vimos. Y dura dos horas, nueve minutos, no. Yo pensé que duraba tres horas. Sí, y bueno, si lo voy a ver, no duran cinco horas. Pero no, dura dos horas. Solo dos, solo dos. Pero eso, ¿cómo? Esto es un remake, además. No te lo puedo creer. Dios mío. Cuéntame más. Es un remake de... Para que no... No sé de qué año es la original. Pero es un remake. Disney ya había hecho una película que se llamaba... Bueno, en inglés se llama The Parent Tramp. Es como la trampa para los padres. ¿Cachai? ¿61? El 61, la guía más vieja que mi mamá. Literal, po. Cuatro años más viejos que mi mamá. Y que... Se llama en español la traducción es... Operación Cupido. Y dura dos horas, nueve. Es igual larga. Sí, dura lo mismo. Y es básicamente lo mismo, po. ¿Cachai? La misma premisa. Y son dos niñas, también. Sí, también son dos niñas. Yo pensé que eran dos niños. Y dije, ah, hicieron la versión de las niñas ahora. Porque solo vi el afiche de la guía. Y fue como... Nunca fue. Nunca fue la huevo. Bueno, eso. Y eso. Muchas gracias por escuchar hasta acá. ¿Qué más? Hoy día no vamos a leer ni un comentario. Vamos directo a hablar de la peli, yo creo. Sí, pues sí ha pasado un día desde que publiqué la... Sí, papá. Capítulo anterior. Sí, papá. Pero esto lo estamos grabando como... Sí. Uno tras otro, uno tras otro, para aprovechar el tiempo. Ah, vamos a transparentar la situación. Sí. Sí, porque nos merecemos un descaso también. Entonces estamos dejándoles ahí listo para... El resto de la semana y nosotras mimir. Porque lo merecemos. Exacto. Así que... Ya, pues démosle con la película. ¿Te gustó? ¿Te gustó la película? Me encanta esta película. A la Cata le encanta. Me encanta. No sé por qué mierda me gustará tanto. Yo creo que es porque la conectáis con tu infancia. Te tapa los ojos. Y llora. Yo creo, puede ser, puede ser. Pero es que me pasa que siempre la encontré súper entretenida. Como, no sé. Es entretenida de ver y creo que a pesar de que dura Carleta, se hace corta. A mí se me hace corta. Yo siempre encontré que fue larga. Ah, no. A mí se me hace corta. Pero tampoco era como yo de, no sé, 10 años diciendo, esta parte yo la cortaría. Ni cagando. Ah, no. No es esa, no. Pero era larga, me acuerdo. Siempre pensé que duraba mucho la peli. Pero igual la pasaba bien viéndola, po. Sí, igual. De hecho, insisto en que yo la veía en la tele y la dejaba. Sí, po. Me sé varios diálogos, pero en español. Sí. Porque I care. Esta es la... Voy a afunar a la Camila. Porque se hace la intelectual. No. Y la erudita. Y ayer me obligó a verla en inglés. Primera vez en mi vida que la veo en inglés. Con subtítulos. Sí. Como que te puse así como el buen de naranja. Me viene así como, mírala. La verdad es que así fue. Y fue muy raro. ¿Qué me pareció? Pero igual. Fue muy raro. Igual, imagínate una película que te he visto muchas veces. Ajá. Y para como... Yo le dije. Y de hecho, como que me daba igual. Y la Cata dijo... No, me obligaste. No, te obligué. Porque yo te dije, yo, pues, me voy a ver en inglés. Me dijiste en español o en inglés. Yo así, en inglés. Porque yo siempre veo las películas en su idioma original. Y yo dije, en inglés, pues, para como juzgar las actuaciones, mejor. Porque una loca es de Inglaterra y la otra es de Estados Unidos. Entonces, lo hace la misma actividad. Todo esto que es Lindsay Lohan. Y una tiene que hacer acento británico y la otra acento gringo. Entonces, como... Ahí está la actuación. Porque no me digáis que en el doblaje al latino, una habla como latina y la otra como española. ¿Cachai? No pasa eso. No, pero si una habla más... La diferencia es que... Es más cuica. Eso. Una es como la cuica y la otra es como la del pueblo. Claro. Pero en realidad las dos son cuicas. Sí. Esto es lo que te enseñamos. Ayer estábamos muy impactadas por el nivel socioeconómico de la gemela. Como que ya siendo adultos, pobre. Estábamos así, chalame la casa. Era brígido. ¿Qué onda esa viña del papá? La loca de Inglaterra que llegaba en limusina. Bueno, tenía un mayordomo que es esa mierda. Tenía un mayordomo, pobre. Y así, pobre. Bueno, y me obligaron a verla en inglés. Pero por último, no viste una nueva versión, pobre. Eso es lo entretenido. Me vale pico. Quiero decir que me gusta más la versión en español. ¿Pero sabéis por qué? Porque tiene tallas buenas. Que en inglés no las hacen. Sí, demás. Y eso, primera vez que yo veo que la versión en español es mejor que la de inglés. Eso es verdad. Como que tiene mejores tallas. Yo me acuerdo que la vi en español, obviamente, cuando uno era chico. Pero de ahí me acuerdo que la cambiaba en inglés. Igual en la tele. ¿Qué se puede hacer esa huella? Bueno, así es eso huevo. Para aprender inglés, pobre. Y como ya había visto la peli y ya me la sabía. Se aprende. Se aprende. Porque primero, por ejemplo, con Trek, por ejemplo. Yo la vi en español y en español latino. Yo siento que es mejor que en inglés. Pero de ahí la veía en inglés. Yo siempre me acuerdo una vez que fui a tu casa. Y creo que estaba tu hermana. Y estaban viendo Trek. Ya. Y como que ya estaba en inglés. Y de repente decían, espera. Y la pausaban y la cambiaban a español. Porque según ustedes era mejor esa parte en español. Y así la iban cambiando todo el rato. Y me di mucha risa. No me acuerdo. Hace casi todo tiempo. Suena como algo ridículo que haríamos. Porque por ejemplo. Yo encuentro. Ahora es de Trek. Ahora es de Trek. Pero por ejemplo. El burro. ¿Caché? Que lo hace este actor Derbez. Es mucho mejor la voz culiana. En español. En español. En español. ¿Y a Berito? Claro. Y el huevo. Mancha hueva todavía. Sí. Entonces es chistosa esa hueva. Como que. No sé. ¿Qué hueva hablábamos el otro día? De que como huevas que se traducían en español. Como que igual traducían las tallas. Como. Ponían. En vez de mencionar a alguien famoso de Estados Unidos. De que uno. Por ejemplo. Yo estábamos viendo la peli. Y decía. ¿Qué? No. Es Annie Oakley. Y yo sí. ¿Quién chucha es Annie Oakley? Y la niña decía. ¿Quién es Annie Oakley? Como que. Esos tipos de personajes. Que son como de la cultura. Ya viejos. Igual que uno ya no cacha. Siendo latino. Como que lo traducen a como. Personas latinoamericanas famosas. Entonces va el tema más risa. Como que igual. Porque no todos los diálogos funcionan. En todos los idiomas. Sí. Yo recuerdo dos tallas en particular. Que me dolió no haberlas escuchado en inglés. Una es cuando están en el campamento. Y a Annie le debería caer el globo como en la cabeza. Como que los esquiva a todos. Y ahí dice como en español. Y ni una gota en mi cabello. Una vea así. Una vea. Y en inglés era como. No me cayó ninguna. Una vea así. Y después le cae la hueá en el pelo. Esa una que me dolió. Y la otra. Porque me di cuenta yo creo. Y la otra. Es cuando. La mamá. Tiene como el mental breakdown. Antes de ver a. El del vestido. Sí. Y le pide al mayordomo. De hecho lo dijo. Sí. Antes de que dijera el diálogo. La canta lo dijo en español. Y le dijo. Ah. Qué fome. Sí. Porque el mayordomo le sugiere un vestido. Y le dice. Yo usaría esta arma mortal. Y acá no sé. Dice una wea como. Usaría este. Fome. Este bebé dice. Ordinaria. Usaría este bebé. Ahí un puntito a lo. A la gente del doblaje. Que le puso su comedia. A ti te gustó la película. No me he preguntado. Si me gustó. ¿Te gustó a ti la película Camila? Sí. Y no. Que ya la había visto muchas veces. Sí. Esa es la otra. Como verla ya como repetido. Como no sé. ¿Por qué me miráis así? No sé. Muy raro. Hacer esto cara a cara. Como que el zoom. Sí. Te deja por ejemplo. Mientras la canta habla. Yo me miro a vivo. Y hace otras cosas. Y escucha música. Claro. Puedo tener como música. Entonces estoy así como buena. Pero aquí que es como. Estas pausas. No hay escapatoria. Sí. Está como aquí. Entonces es como un poco incómodo realmente. Y está tan cerca. Porque eso no hay un micrófono. Estamos como así. Porque somos precarias. Porque somos precarias. Bueno. ¿Qué más podemos hablar de los personajes? Yo creo. ¿Qué te pareció la actuación de Lindsay Lohan? No me decepcionó. Porque la verdad es que yo no tenía mucha expectativa. Porque igual es peludo pedirle tanto a un niño o a una niña. Eso encuentro que es como complicado. Entonces yo creo que podría haber sido peor. No encuentro así como. Oh la buena seca. No. Como que lo hace bien. Pero. Pero no es algo espectacular. Y tampoco es como. Oh que me dé cringe. Claro. No da cringe. Y a mí por ejemplo. No sé Juan. No sé qué dirá la gente como. De Estados Unidos. O gente que es como nativa de inglés. Pero el acento británico del personaje. De una de las gemelas. No era terrible. No. Igual le pone. Sí. Como que. Yo sí sentí. Mejor que el de Natalie Portman en V. Oh. Yo sí sentí. Que como que. A rato se le olvidaba el acento. Como de hacerlo. Era raro. Era raro. Como que de repente lo hacía así. Como que le ponía caleta de color. Claro. Y otras veces era como más piola. Claro. Pero igual era como. Porque las niñas ahora como que. Se cambiaban. Entonces tenía que tener muy claro. Porque básicamente son el mismo personaje. Tienen básicamente la misma personalidad. Casi. Solo cambia el acento. Entonces. Como solo agarrarte el acento para un niño es muy fácil. Decir. Ya. Ahora estás en este personaje. Ah. Tengo que cambiar el acento nomás. Claro. ¿Cachai? Pero no son sus personalidades radicalmente distintas. Como por ejemplo. No sé. Otra actriz que haya hecho muchos personajes. La Tatiana Maslini. En Orphan Black. ¿Cachai? Que aparte de que Carleta de Hueonas tenían distintos acentos. Tú podías ver en ciertas huevos. Tú podías ver en ciertas huevas así como. Este personaje se está haciendo pasar por el otro personaje. Sí. Y tú veías como. Tenías esas capas de personajes. Un poco de este. Y después del otro. ¿Cachai? Que es una hueva mucho más compleja. Que yo creo que un niño actor no te llega a esos tonos. Sí. Muy complicado. Entonces igual es fácil de agarrarse así como solo del acento. Para poder diferenciar los personajes. Así es. Pero eso es bien. También. Dejen en nuestros comentarios. Ustedes. ¿Creen que el mayordomo? ¿Cómo se llamaba? Bueno, Filo. El mayordomo de alguien. Martin. Se llamaba. Martín. Se llamaba. Ustedes. Dejen en comentarios. Ustedes siempre creyeron que Martín era gay. Y que se lo chantaran a la. Chessy. Chessy. Era siempre muy escuma. Yo siempre encontré que el hueón era cola. No orgánico. Sí. Yo siempre encontré que el hueón era cola. Hasta la escena en donde está en Zunga y en VHSI. Y ahí es como. Uh, me volví hetero. ¿Cachai? Sí, es verdad. Esa es la hueón. Pero es Disney. ¿Qué más le había pedido? Acabo de matar a una araña. Ya. Después de esa pausa. Muchas pausas. Así que había una en mi ropa. No, no, no. Ahí tenía que. Bueno, el hueón que de un segundo a otro lo hacen. Pero. Sí, pues. Y queda no orgánico. Incluso cuando está con Chessy es como. Pero. No. Sí, extraño. Como que no. Como que había que ponerle su historia B. ¿Cachai? De los mayordomos. Igual es muy clasista la hueón. Bueno, es muy doctora vida. Así como. El mayordomo con la empleada. Claro. Y los patrones de fondo y la hueón. Sí, malpico. Así que. Dejen en comentarios por favor. Si a ustedes también les parece extraño. Y es considerado como queerbaiting. Y yo todo el rato pensé. Se pudo haber enamorado de cualquier otra persona hueón. Explica el término igual para quien es. Queerbaiting es como un personaje que parece ser como de la comunidad LGBTQ+. Pero al final nunca lo es. Como a ver. ¿Qué personaje es un ejemplo? Ah, estábamos hablando de Ratch. De The Big Bang Theory. Que el hueón siempre fue cola por su amigo Howard. Esos hueones se amaban. Pero nunca pudieron como. Nunca fue vos. Nunca se mojaron el potito. Y es como que. Parece que va a haber representación. Pero nunca es como asumido. Claro. Nunca se la juegan al final. O en Sherlock también pasa esa hueá. También. Como con Johnny. Sí, hay toda una tensión todo el rato ahí. Se aman esos hueones. Pero nunca se asumen. No se asumen. Qué bueno. Eso con Martín. Qué droga. Bueno, vamos a hablar de lo más obvio. De lo bizarro de esta película. Qué hueá el arreglo. Qué bueno que llegamos a la hueá más importante. Que no estábamos hablando. Qué hueá el arreglo de los papás. Es como. Aquí en Chucha se le ocurre que esa hueá es una buena idea. Es legal. Es como que comparten, no sé, hueón. Una mitad de una galleta. Es como un objeto. Como ya tú te quedas con esto. Y yo me quedo con esto otro. Claro. Y nadie pelea. Claro. Yo entiendo que el divorcio es como complicado y toda la hueá. Pero aquí como que es como si te lo simplificaran, po. ¿Cachai? Como, ah, estos hueones separan sus hueás. Y cada uno se lleva un niño. ¿Cachai? Y no se vuelven a ver nunca más. Y las niñas crecen sin saber que tienen un gemelo, po. Yo me lo imagino así como llegando los dos hueones al parto enojado y le salen dos guaguas y es como, oh, qué ofertón. Ya, listo, la hicimos. Qué ofertón. Me imagino una hueá así. No, es que nunca te explican bien qué hueá. Como que solo explican que hubo una pelea, ¿cachai? Que la loca... Le tiró un secador. Le tiró un secador de pelo. Entonces, hubo violencia. Ajá. Le tiró un secador de pelo, se enojaron y la hueona se fue. Y, ¿cachai? Como que la hueona dice, yo me fui y tú no fuiste por mí. Y es como, ya, pero te fuiste con una guagua. Te fuiste con solo la guagua y así que agarré cualquier hueona y ya. Listo, me voy, ¿cachai? Y tú te quedes con la otra y no me vas a pedir nunca más. Y el bueno así como, buena. Y así pasaron 11 años. Así como, sí, hueá, ese arreglo. Es muy fichado. Sí, es extraño y que sea tan natural. Sí, como que... Entiendo que es una película Disney y para niños y toda la hueá, pero... Pero es raro. Raro. Uno cuando crece y la ve de nuevo es como, no, es muy extraño. Pero como, esto es legal, se puede hacer. ¿Cachai? Como... Te acordé que te comentaba yo que después de ver esta peli, uno cuando es chico igual quiere encontrar a su como gemelo perdido. Y cambiarse. Y cambiarse. Es muy ridículo. Sí, obvio que sí. Bueno, sale Janis. Claro. Ah, mira, ¿viste? Sale Janis. Imito a Janis. Sale Janis, una de las buenas del campamento. Sí, una de las marvas. Claro. De ahí quién va. Bueno, el personaje antagónico, puh. Meredith Blake. La hueona con la que se va a casar el papá, puh. Sí, pero quién es. ¿Qué? ¿El personaje? Oh, el personaje antagónico. Pensé que era alguien, yo pensé que... O sea, es alguien. Sí. Una persona. Sí. Pero es... Claro. ¿Te cae bien, tú crees? Porque de repente hay villanos que uno resulta después que no son tan villanos. No, es despreciable. Sí, es cierto. Como que por ningún lado se... No, no. Es despreciable. No, es despreciable. Y es la única buena despreciable de todos, puh. Sí, pues ella es la gran antagonista. Como que tú... Es muy rígido porque tú tampoco lográs entender por qué los papás están separados, puh. Sí. Y si tú como que todo el rato se aman, puh. Uh-huh. ¿Cachai? Y nunca paran de amarse. Y está esta hueona y es como... Sí, pues la única que lo impide, al fin. Claro. Entonces... Y que más encima es una loca que va como tras la plata, que no le gustan las niñas, los niñas en general. Ah, como que las va a separar de nuevo, ¿cachai? Y como que las va a enviar a un colegio culeado, a la chucha. Claro. Básicamente ella quiere su... Le arruina todo el plan, puh. Si esa es la hueá, la loca vuelve en el campamento. Quiere su sugar daddy nomás. Claro. Llegan del campamento con un plan y llega esta hueona y... Y cagó todo, puh. Cagó todo, la hueá. Bueno, entonces el nuevo plan es como sabotear a esta hueona, así como... Yo encontré brígido igual, pensando que Harley tiene 11, que Chessy como que le dijera básicamente, no, esta hueona es una maraca que anda buscando la plata de tu papá. Claro. Lo encontré súper irresponsable, como que hueona es una niña y le estáis diciendo todo este corcho de información, como... No sé, un poco violento quizás, de parte de Chessy. Chessy. Sí, sí, como... Ojo con esa hueona, ¿eh? Sí. Sí, no. Pero qué trago... Mala vida, Chessy. Qué trago chistosa aún. Ah, Harley tiene un perrito. Un lomito. Que la delata. Vamos a hablar del gran meme. Que no eres, perra. Habla tú, por favor. Muy bueno. Bueno, este gran meme de que, claro, igual es brígido que el papá, el propio padre, no se dé cuenta de que no es su hija y que la loca que, como la nana en el fondo, la descubre porque la abuela no quiere chile con carne. Que no eres, perra. Ah, por favor, buscar ese meme, porque nunca es bueno contar los memes, como que uno los arruina. El meme es un... una hueá. No sé cómo pudo un meme. ¿En qué huele te vaya a ir? A ver. Me voy a ir en esta bala. El meme utiliza el lenguaje cinematográfico, porque hace talla a partir de imágenes. Sí, como de imágenes. Es muy brígido. Y eso era todo. Eso era todo. Pero por eso hay tantos memes de películas, hueá. Como Esponja, Los Simpsons. Hay miles de memes de material audiovisual. Hoy aquí estamos rellenando de una forma, oye. Bueno, cabros, sepan perdonar de que estamos grabando en Marte. Estamos agotadas. Que se nana, ¿no? Sí, bueno. De verdad que hoy día se sintió así. Espero que por lo menos esta hueá quede comedia. Y se pueda enreír un rato. Puede enreírse de nosotros, por último. De nuestra miseria. Como, claro. Estaba tratando de pensar en otro momento memorable, pero... Todos esos momentos memorables de esta película. La canta la recomienda. Sí, cien por ciento. Yo creo que hasta el día de hoy, si la pillo, me quedo viéndola. Porque me entretiene caleta. Y me río todavía de las tallas hueonas que tiene. ¿Pero cómo las descubren? Porque Chessy las descubre y el abuelo las descubre. El abuelo lo amo. Amo al abuelo. Me da demasiada ternura. Sí, es un buen personaje. Un buen personaje. Debería haber aparecido. Pero el abuelo lo... Bueno, porque la loca estaba hablando igual por teléfono a horas raras. Porque como tiene diferencia horaria. Sí, pero eso lo cacha... ¿Lo cacha? Lo cacha en la de Chessy. Sí, pues me da risa esa hueá cuando la hueona dice... No, es que esta hueona es una amiga del campamento y vive en Nueva York. La loca hacía. Entonces esperaste que ya fueran las tres de la mañana. Para llamarla. Y la buena así... Y dice como cualquier hueá... Yo sé qué dice. ¿Qué dice? Dice... No, pero qué sabe. No, pero insoportable. No, pero qué sabe. Dice... Sí, pero que está de vacaciones con su familia en Bora Bora. En Bora Bora. La hueá. La hueá que se le escurrió. La hueá. De hecho, dice así como... Ah, ya. Te creí caleta, ¿verdad? Seguro Sí, pues el perro igual la reconoce Sí, pues Y primero dice así como, ah, debo oler como el campamento Lo cual es cierto, porque por ejemplo No sé, mi hermana Volvió hace poco Piclecita Mi hermana volvió hace poco a la casa Y Piclecita ni la pescó, así como que la olió Y era que era esta hueona Igual Piclecita no ve bien Pobrecita tiene cataraca Pero bueno, Piclecita te extraño Piclecita escucha el podcast Seguro, la veo con autífono No, Piclecita No, me estaba acordando Eso iba a decir delante Que igual hablamos de que Esta película está como Ultra mega segmentada Como que Que está como súper claro Cada arco, como que está el momento Del campamento El primer arco del campamento Después vamos cuando están cambiadas Después vamos al hotel Y el último que ya cierra Es el Cuando le hacen todas las bromas a la pobre Mered Así, la rompen Es como el segundo campamento Entre comillas Finalmente la rompen, claro Pero esta película se demora como Pasa todo el verano, po Se pasa en un verano Ajá Entonces creo que los dos primeros meses Son campamentos y el mes Es como la otra hueva Ay, datos fris, cabro Datos fris La peli la grabaron en ocho meses Con Chetua ¿De dónde sacó financiamiento esta mujer? El Disney Oh Obvio que tienen infinita plata El imperio El imperio contrata acá Sí, sí Sí, pues tiene ocho meses Igual se entiende ¿Sabes por qué? Porque tienen que hacerlo todos dos veces También Pero porque la niña Es una niña Es una niña Tiene que tener clase Y toda la hueva Cachai Como no puede faltar al colegio Y ese en teoría Tener horarios de niña Claro Para trabajar Que son menos horas No pueden darle una línea Así como a los otros actores Y ya Entonces esta hueva Así Así como los buenos Hoy Camila No hable así De nuestro trabajo ¿Qué van a pensar después? Estoy hablando de la industria gringa Ah, ok Sí, porque acá no alcanza No, acá no alcanza No hay No hay ¿Cómo se llama esta hueva? No hay financiamiento No hay financiamiento Y puta la hueva No No puedo estar a ver ¿Cuál es tu segmento favorito? Ay, qué buena pregunta Qué buena pregunta Aquí va una escaleta a la casa Prepárense No, no, no Creo que cuando están separadas Y el final Me da risa El último ¿Pero cuál? No, no A ver Ay, no sé Ay, no Sé que el menos favorito Quizás cuando están en el campamento Al principio Ah, sí Eso no puede Como O sí, es vital para la película Pero como que no es el más entretenido Me gustan mucho Cuando están separadas Pero porque me gustan Los personajes de alrededor De las cabras ¿Caché? Como que me gusta el abuelo Me gusta el mayordobo Me gusta Chessy Chessy siempre me da mucha ternura Es como la mamá en realidad Sí Todo el rato Y la de Ani es como Su mamá, su mamá Sí Y su papá es como su abuelo Claro Sí Y la mamá de Ani Me gusta mucho también Como que me encanta esa escena Cuando Como que ella la ve Y la admira mucho Cuando hace la sesión de fotos Como que me da como No sé Me da un algo Quiero tener una mamá Sí, tan cool Mi mamá es cool Tan divino No, pero te da esa idea Como de la mujer Que también Ah, sí Es como pulenta Porque es exitosa Te acordé que yo te decía Así como ¿Qué pasa si estos jóvenes No fueran millonarios? ¿Caché? No sería una película de Disney Sería una película como de Ah, 24 Así como bizarra Pero como igual también De un drama tremendo Claro, sí Pues imagínate Y más encima Latinoamérica Ah, conchetabá Por no miseria Está ahí cagado Sí No, cagaste hermano Pero menos mal Que es como Inglaterra y Estados Unidos Como las dos weas Las dos grandes potencias Las dos grandes potencias Bueno Pero Entonces eso ¿Es que es realista Que la mamá Como con un trabajo de diseñadora Puede mantener esa casa Un mayordomo Y a su papá Es que no es cualquier diseñadora Pues se supone que es como El efecto Es Elizabeth James No, pero te la plantan Que es como una loca Súper famosa Y como que se pelean Por los vestidos Sí, creo que en la peli Mismo dice así como Una princesa De, no sé Dinamarca Una wea así Dice así como Compró uno de sus diseños Y la wea van así Explotó Todo el mundo Quiere vestirse Con Elizabeth James Como ver a Juan Así como Lo más grande Lo más grande Elizabeth James Que yo te comentaba Viendo la película Que era muy Lady Di Así Con el corte de pelo Sí, todo el rato Para recalcar así como Que es británica Sí Pero creo que esto era como Lady Di Pero más poblacional Cache Pero sigue siendo cuica De la urbe Claro Porque Lady Di Dice la princesa Del pueblo Cha, la wea tenía Más plata que la chucha Era cuica Sí Era buena persona Era buena persona Era una cuica consciente Exacto Pero Pero sí Como el color de pelo Porque fácilmente Pudieron haber contratado Como una actriz pelirroja También ¿Cachai? Sí, de hecho Yo me pregunté Todo el rato eso Como esta wea ¿De dónde chucha Salieron pelirroja? Sí, como El papá El pelo entero Neiza la wea Era sin media rubia Pero en realidad Como Pero rubia Piola, claro Sí, pues Y la otra buena Sin ter a ginger Sí Pero como no Pelirroja piola Así como No, entera pelirroja Así como Palpí con las pecas Toda la wea Toda la wea Todo el pack Y así, pues Entera pelirroja La loca Aquí no hay pao Ya vamos de una Con moco la wea Choc Para que después No se nos olvide Lo que estamos hablando Sí, es verdad Igual yo sí Como que dije Ya, ahora Como de qué Estamos hablando Y la cata Yo lo sabía Enseguida Hicimos una pausa Cabros Para que no nos pase Lo del capítulo anterior Fue muy triste Puta la wea Ya, no nos recordemos Yo no escuché El capítulo Pero Me acuerdo Que hablamos Caleta Y después Como que Imagínate Como que están así Y llega una parte Y la energía Así baja Así Bueno Nos pasó esto Lo veo Qué tristeza Me da una pena Oye Ya Ya Bueno Entra Pero enroja La cara Y Lady Di Vibes En este Resumen Resumen No Y además Siento que La primera vez En que aparece En la mamá Es como Desde la escalera Como muy De la realeza Igual No sé No sé bien Qué Pero todo el tiempo El plano de princesa Sí Eso De Disney Por Catarina Ya Pero tranquilízate Porque De decir Disney Y así Ah Disney Es que Disney Es maligno A mí ¿Sabés quién me cae mal También? El papá Me cae mal Me cae mal Me cae mal El papá Yo lo encuentro Ahuevonado Sí Como Ahuevonado Cachai Como súper poco Ahuevonado Como pensando En su pirula Nomás Claro O sea Igual después De 11 años Y llega Meredith Blake Así como Soy la publicista Y como No sé Por la buena Cacha Que el huevón Tiene plata Y como que Lo seduce A Qué va a ser El huevón Claro Igual Es humano Se deja querer Nomás Pero ahora Que haya pasado Cuántos Dos meses Ni se quiera casar Anda la chucha Sí Qué bien Eso es real Es muy real Es lo conversábamos De hecho Ayer Sí Que es muy poco tiempo Sí Tiempo Perdón Perdón a la Camila Tiene sueño Tiene sueño Se para perdonar Un poco ¿Cuál es tu Tú me preguntaste a mí Ahora yo te pregunto a ti ¿Cuál es tu segmento favorito? Mi segmento favorito Creo que es el inicio ¿El del campamento? No hermana La boda de los locos Ah ¿Verdad que me contaste? No ven nada Creo que Como que empezó la hueá Te acordás que yo Viendo la hueá Me hice unas pizzas Como una hueá Con sal Y que eso Ajá Y yo te dije Creo que el inicio Es mi parte favorita Porque está esta canción De creo que Nat King Cole Se llama Love Y Como que están en el barco Porque te muestran La boda de los locos Y ahí después Creo que parte Y el final de esa secuencia Es con la foto Claro Es con la foto Entonces como que Esa parte me gusta Como que Me encuentro bien montada Está buena Y de ahí ¿Qué otra parte entretenida? Igual toda la hueá del hotel Es bien entretenida también Sí Porque ahí los pendejas Se van intercambiando Porque la mamá está curada Entonces no cacha Que como De hecho se confunden Una con la otra Y dice Oye tenéis puestos Echequetantes No importa No sé qué Y está curada Sí Dos momentos bacanes De la mamá cura Uno cuando llegue Y Martín le abre la puerta Y la buena saca la pierna Sí Gira un momento Y cuando la buena Está en el bar Ese Y el plato Sí Tiene el medio de chancho Así Como Pero igual Es un ordinario Porque siento que Se ve el foley Como que no lo escucho Lo veo también Es super flighter Podría haberse tirado Un plato de verdad La cabra ¿Por qué te da tanta risa? Nada más un chanchito La perdí No sé qué está pasando acá No sé qué está pasando acá No sé si rellenar o qué Pero Ya Después de esto No Todavía no Pero ¿Por qué te da tanta risa? Ahora que no estoy riendo Por nada Me estoy riendo Porque me da risa No Bueno Un gran momento La mamá cura Y al lado Y al lado de la Meredith Esa hueá Yo creo que es bacán Que se conozca Antes de saber Quién es la otra Porque la Meredith Igual es súper Así como Aduladora Con la loca Sí Quería su vestido Quería el vestido Y toda la hueá Y ¿Qué más? Y la hueá Una mira para el lado De hecho Porque la mamá Se tiene un chancho Pues si me dio Una hueá Para la caña Así como El barman Le dice así como Ya tómate esto Una hueá Que se veía asquerosa Era como café Así Era como La hueá Que se cae La hueá Que se cae Cruela Así como En la Lo siento No sé Total Una hueá Así como Gomosa Así muy Muy mala Y la hueá A todas esas hueá Se tiene el meo Chancho Y la hueá Una media Y está así como Dios mío Mira con asco Mira con asco Y de ahí la hueá Firma a la hueá Le cacha el nombre Y le dice Tú Ese le dice Y la hueá Así Hermanita Ya me va a la casa Digo Sí Y ahí le dice Ay llamo tu vestido Y como que toda la hueá Que había llamado A la oficina Y le habían dicho Que no estaba Había salido del país Sí Creo que al principio Las secuencias del hotel Son mis partes favoritas Sí Es buena la del hotel Igual es chistoso Que después de eso La mamá sube Y como que ve a las dos Y dice Ay ya estoy viendo doble Claro La buena está toda curada Ustedes sabían Que en la versión original Que comentamos al principio Que comentamos al principio El personaje de Meredith En realidad se llama Vicky Y la actriz que hace de Vicky Es la actriz que hace de la mamá De Meredith De Meredith Que también se llama Vicky Que aparece como dos segundos Sí Y le dice ¿Me puedes decir Vicky? Y la buena como que Queda así como ¿Quién está vieja culera? Es muy rara Esa vieja Sí Pero eso Esa era la trivia Bueno Sí El dato curioso Claro ¿Qué otro Esto es como No sé ¿Qué otro dato curioso Leímos delante? Que había como Este era el primer papel Protagónico De Lindsay Lohan Claro Que había grabado En 96 un corto Claro Es seria Y como que la buena Se saltó a las clases Y como que son las cimarras Para ir a audicionar a la weá Y que esto pudo haber sido Protagonizado por la Scarlett Johansson Raro hubiera sido Sí Hubiera sido extraño Ya Después entonces Cuando van Yo ¿Sabés qué me pasó? Ahora Nunca me había De las mil millones de veces Que he visto esta película Nunca me había dado cuenta Que el paseo Que hacen al final Con Meredith Era el paseo Que Harley hacía Con el papá Y que lo dicen al comienzo Sí Bueno yo no me había dado cuenta Que ese era el paseo Sí Lo dice el textual Pero yo no me había dado cuenta Originalmente Originalmente iban a ir Bueno siempre Era como del papá y Harley Pero originalmente Iban a ir los cuatro Como la familia El papá, la mamá Y las dos niñas Y la mamá Le dice a Meredith Que vaya Y de ahí se descarta Así como No vaya tú Y la buena así No pero es que Si tú no vas Yo no tengo que ir La buena así como Es que Si te vas a casar En dos semanas No sé Como van a ser Como mitad tuyas Y se la caga Entonces la buena Tiene que ir Y ahí las pendejas Las hacen cagar Las hacen cagar Yo le decía a la gata Adelante Que las peores Dos weas que le hacen Es poner las piedras En la mochila Como mientras suben En el cerro Sí porque la loca Igual se está todo el rato Quejando de que está agotada Obvio La mochila llena de piedras Esa es una de las peores weas Y la otra wea Es cuando le tiran El colchón al lago Yo le decía a la gata Eso llega a ser un río Cagosta Así como Ah es la mentalidad La mentalidad De la caminar No la vuelven a encontrar Nunca más No a mí me Te decía igual de antes Que lo que más me choca ahí Es la lagartija en la boca Esa wea Siempre me dio Me dan lo mismo Las lagartijas Pero una en la boca Me causa asco Pero igual Por ejemplo El efecto De la lagartija No estaba muy bien logrado Se veía que Ya pero el 98 Si claro Para el 98 Está súper bien Está impecable De hecho como Esto es como Que copian a la niña Si Porque son una actriz Como que la copian Yo nunca logré ver Así como que se Que haya guateado Ese efecto Cachai Cuando la hacen doble Weas así Incluso hay un momento Que es ahí también Eh En el bosque digamos Que aparece una Detrás de un árbol Y aparece la otra atrás Si Atrás de la otra Eso no sé Como lo harán Porque esa película Además estaba grabada En cine Si Pues si se nota Entonces como Misterios del cine Yo no llegué a estudiar Tanto como Para aprender No Yo Imagínate No Pero yo creo Que Más encima de la institución Que Uuuu La bola Si usted estudia Camila No diga el nombre Arranque Arranque No 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 Eso Cuando la sacan Al río Igual es muy chistoso O Me estaba acordando Que le dicen Que hay pumas Y la loca Antes de acostarse Como que Hace ruido Si Y le dan como Agua con azúcar Para que se ponga En la piel Para Repelente de mosquitos Y en realidad La hueá no lo repele Como que lo atrae Lo atrae Justo Como a maricona Si Pero no sé Según yo Vía que es Hacerse esa hueá Sí Y además Súpera huevona De su parte Después de que Se cae al agua Y dice Ellas o yo Es como Pero huevona En serio Nunca te lo elegí A vos Ni cagando Tonta Que huevón Sobre todo Si volvió la mamá Como a A la abuela Cachai Sí Entonces Obvio que se tenía que ir En ese sentido Por ejemplo Cada vez que la persona dice Es tal hueá O yo Yo siempre creo que No la van a elegir Esa persona Y es como El ultimátum No funciona Igual era entera Tóxica Ese huevón Era insoportable Ah que hablábamos Que chillaba Caleta Sí huevón Como que grita mucho Muy muy agudo Pero yo Yo me acuerdo ¿Te acordáis cuando vimos la peli? Ayer Y El primer plano Donde sale la loca Donde muestras la cara Porque es Cuando como que El papá le dice así Ven Quiero que conozca a alguien Ah claro Con ese sombrero Hay como una especie De traveling Hace la loca Y tiene el sombrero Como bajado Y como que ahí Levanta la cabeza Se lo sube Y es como Una buena estilosa Sí Tiene estilo Y tiene hasta como Una música especial Igual Y toda la buena Entonces como que Pero tú sabes Inmediatamente Como espectador Que es la villana El estilo Obvio Como la villana Estilosa Es muy cruela Sí Eso Esa es la hueva De hecho le dicen Las perdejas Le dicen cruela Pero es que igual Es desagradable La buena Es como esta Como no sé Me cae mal Me cae mal La meredita Es la idea De la película también Sí Si es la única buena Desagradable Porque cachai No hay ni una Ella es la única buena Desagradable Todos los otros buenos Son como Bacanes Cachai El abuelo es bacán Como el Mayor dos Bacán La mamá es bacán El papá El abuelo no Pero igual es bacán Chessy es la zorra Tiene un perrito Que es bacán Cachai como que Y Meredith Tiene un amigo Con el que llega Un rato Y es como El estereotipo gay Que hace como Sí perra Y eso es todo Lo que hace Así tiene como Es un bolo Sí un bolo Tiene como una línea Y se van Así como Es muy Muy ridículo Sí Sí bien como Hablando que dijiste Que Chessy es bacán Me da mucha ternura Igual cuando Se da cuenta De que Es Annie Y se pone Como a llorar Y el papá Qué mierda El papá llega La ve llorando No le cayó la teja No le cayó la teja Jamás La veo llorando Como la miraba Y la loca Le dice así como No nada Te voy a cocinar algo No importa Voy a hacer todo Lo que hay Mucha ternura No importa Voy a hacer todo Pero me da mucha risa Que el papá Como que Después de esa cena Súper emotiva Y que claramente La loca Algo le pasó No pregunte más Es como Ah ya bueno Claro Como muy de hombre Ah no estoy meí Ah no caché Claro A hueonado La otra hueá Que me acuerdo Que te daba risa Es que cuando El loco le dice A Hallie Que en realidad Es Annie Que se va a casar Con la hueona Primero Le dice de una manera Que Hallie Con Hallie falsa Le dice así como Sí una buena hueá Muy buenita Que le dice Sí porque le dice Que te parece Hacer a Meredith Parte de la familia Siempre querés Tener una hermana mayor Me parece excelente Que la adoptes Y el bueno Si no me voy a casar Y el bueno Si bueno Puedes ser mi hermana mayor Así como De generado Claro De generado Y ahí se pone a hablar En francés Claro Y ahí debería haber Cachado la hueá Pues también Sí Tuvo muchas oportunidades Mucho El papá Como está ahí Para como Ser el hueón Agüedonado también Sí Cachai Como De hecho es el último Hueón que se entera De todo Cachai Esta mamá Se entera antes Como el hueón No se entera de nada Hasta que habla Con la mamá Se la encuentran En el hotel ¿Verdad? Y después la ve pasar Y se cae a la piscina Toda la hueón Cachai Sí Y el hueón Ni siquiera como que Se emociona De que estuvo Todo ese tiempo Con Ani Y es como Ah en serio La bola Claro La bola y tal Ya la peda bola Es como El niño que cuenta La hueá Y le dije a mi papá Papá nació Te dijo Ya La me va a poner Exacto Así Muy buen video Se me olvidó Muy buen video Así mi mito es Así mi mito es Ah y hablemos De la escena Eliminada Muy bizarra Que está disponible En Disney Plus Y probablemente En Youtube Puede ser Que está en Youtube Sí pues si está En Disney Plus De más que alguien Dijo así como Voy a grabar La pantalla Y Y a cuenta tú De que se trata La escena Bueno Es una escena En que Hali Que se hace pasar Por Ani Acaba de llegar A Inglaterra Y quiere Bajarse A ver esto Los guardias Los guardias De Buckingham Claro Uy hermanita Me estoy rondulando Claro Y le Le empieza a hablar Al guardia Y de repente Como que Empiezan a hacer Sus formaciones Extrañas Y sale la reina En En el auto La Isabel La mismísima La mismísima La chuche La estiliana Sale en el auto Y le conversa Claro Y el texto Como muy nada Aporta cero Y tú entendís Viendo esa escena Por qué la sacaron Sí totalmente No pega Ni con moco O que es un ordinar Pero sí Exactamente Los diálogos Son extraños Y como muy No pega La hueá No pega Ni una hueá Y muy raro Porque la reina No tiene sentido Y la reina Es como una señora Es como cualquier abuela De hecho Parecía un hueón Tú decís que Como un caballero Sí yo todo el tiempo Sentía que era un loco Disfrazado de la reina No yo me decís Que era una abuela No sé Sí pero una abuela Así como Abuela X Así como Agarrar a la señora Al casino Abuelita 1 Póngase esta ropa Y usted Dice estos diálogos Y era Exactamente Sí muy extraño Búsquenla ahí Y van a entender Inmediatamente Que Cero que pegamos De hecho La hueá que yo le hice A la cata Perdón De que vimos la escena Es como La hueá Gratuita Así como De por nada La hueá Así como Y cuánta plata Se le ha echado Para hacerla Porque tú No podís Obvio que los guardias De la reina O la hueá que sea No pueden grabar Si tú no les podís Ni hablar Ni hacerlos reír Si los hueones Se ríen O algo así Como que No estoy segura Si te multan a ti Y al weón O solo al weón Los pueden despedir Así como Por no ser Unas estatuas Lo cual lo encuentro Muy ridículo No horrible Pero Es como que Tenís que hacer Todos los uniformes Y eran caletas De hueones Si Era como Va a salir la reina La abuela El hueón Claro El hueón Y salen todos Esos hueones disfrazados Hay un auto Un auto caro La reina Va arriba El mínimo Que lo voy a hacer Como un Rolls Royce Y después Así como La locación misma Así como una calle Como adoquina Y que parezca El palacio Claro Y que parezca La fuera El palacio De Buckingham Es como Bueno Ahí se te va Tus millones de dólares Bueno Bueno La buena tenía la plata Para grabar 8 meses Es Disney 8 meses Grabando una película No hay cuerpo Que aguante Yo te dije Bueno Por eso La buena Está forrada todavía Claro Así es No Uy ¿Cachaste que esa buena Se va a casar? ¿Quién? ¿La Lindsay Roman? ¿En serio? Lo vi en una página De Instagram Mira tú Oye No tengo idea Con quién No tengo idea Cuánto Pero se va a casar Mira Eso No vale pico En verdad Pero igual Pero como No sé Alguien puede ser Muy fan de Lindsay Lohan Y diga Como Me encanta esta película Voy a verla Y se encuentra Y se encuentra Y se encuentra Con este Bodrio De podcast Lo estamos intentando La Camila ha arruinado Este capítulo Lo está saboteando Porque A mí me gusta mucho Esta película Yo soy como Me Me Es que yo creo que si Mira Si Esta es la hueá Tendría una opinión Muy distinta de la peli Si es que no lo hubiera visto Tantas veces Como que ya estoy inmune A cualquier efecto dramático Que pueda tener Sobre mí ¿Cachai? La he visto demasiadas veces Sí Pero a mí me sigue dando risa Y me sigue emocionando La película favorita de la cata No Nunca Dato para quienes no saben La actriz de la mamá ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo ¿Era la esposa de Liam Neeson? Dijiste Pero Camila Tranquila No te voy a esperarte ¿Cómo se llama la mujer? Sí Era como algo A ver Natasha Sí La Natasha Richardson Muy triste La loca Falleció Hace caleta de años ya En un accidente Esquiando Y era la esposa de Liam Neeson Y me da mucha pena Porque en Realmente Amor Liam Neeson Como que es viudo Yo siempre me imagino Que la loca Yo creo que después Sí posible Pero murió hace muchos años Sí Hace caleta Según yo Murió como en los 2010 No No Antes de ser tú Antes 2009 Oh Oh Siento que en los 2010 Fue hace menos ¿Y de qué año Realmente Amor? Esa guay Como en el 2004 No sé ¿2003? Oh Estoy por un año De pasada No Pero digo Una premonición Del actor Andamos Pobrecita A mí me da mucha pena Su historia Porque es terrible Trágica La wea Puta que me carga Esta película Julia De Love Actually Encuentro estero tóxico Sobre todo El weón de ¿Cómo se llama? ¿El sleep? No También Pero Todo tóxico Excepto como el niño Pero el niño Igual le va hueonado Pero un niño Es un niño ¿Cachai? Pero Esta es la wea El weón con los carteles Como la escena icónica De la vez Como hermano Estuviste en la boda De tu mejor amigo Con la weona En la que estuviste enamorado Dejaste que pasara la wea Y ahora que están casados Te lo vas a calar ¿Cachai? Oye pero hermana Este es un poco de juego Camila Es que no es suficiente drama Si no es tan dramática La película tampoco ¿Cachai? Como que no No hay nada ¿Esta? 5 Pero weona Vendemela A ver Vendemela Son dos cabias Las que le mintieron Toda su vida ¿Qué más drama? Las separaron al nacer Se reencuentran después Se cambian La incertidumbre El miedo Entiendo Pero Espérchame esto Se va a nuestro país Y tienen 11 años Pero claro Pero igual es una wea Que es como por encimita Nomás ¿Cachai? Tú no Cuando ellas descubren De que sus papás Le mintieron Todos los años Al toque Se les ocurre este plan De cambiarse No hay ni una wea Es que Jali era una traviesa Jali era una traviesa Era una cuica Pero tenía más calle Pero es Claro Pero como Esto es a lo que me refiero Como que no Nunca hubo como un enfrentamiento Nunca hubo una conversación seria De las niñas Diciéndole así como Oye Quisiera esta wea Nos mintieron tantos años Yo entiendo que los niños Quizás no son suficientemente maduros Para entender que se los caguen Pero por lo mismo la wea No es tan dramática ¿Cachai? Como que hacen este plan Y es como Ja 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 Nadie está en peligro Ups Nos cambiamos Sorpresa ¿Cachai? Es como Por eso te digo Que no es como La situación en sí Imagínate Estás haciendo esa wea En la vida real Que hay traumados ¿Cachai? Pero aquí te dan Te dan a entender De que no No es tan No es tan dramático ¿Cachai? De hecho es como Que puede pasar Claro ¿Cachai? Pero Disney Por eso te digo Porque Disney Nunca va tan así como Nah Excepto en el Rey León Ya Y Soul igual Es frígida Soul No la viste Si la vi Pero me gustó La música A mi me hizo pico Esa película De como Hacer lo que tú Quieras hacer No Me hizo No entremos ahí Porque voy a llorar ahora Yo siempre supe Yo siempre supe Yo ya Había aprendido La lección De que te intenta Enseñar Soul Así que solo disfrute La peli La recomiendo Está echada de piedra Está echada de piedra No tiene sentimientos Así es ¿Te parece Si vamos con la directora Ya? Ya Ya vamos con la directora Échate el corcho Que te traigo Ya la bola Copio todo Wikipedia Esta buena Así ¿Para qué te ponías así? ¿Qué me has hecho? Que por fin Estoy viendo las notas Y como yo nunca Veo tu pantalla Cuando miraba La vuelta Lentamente La da vuelta Pero es tremendo Prepárate cabros Es que me costó Tanto resumirlo Había mucha información De estas locas Ya Camila ¿Te pudiste dejar de reír Y tomarte esto en serio? Nunca Nancy Mayers Es una directora Productora Y guionista Estadounidense Por supuesto Entera gringa A los 12 años Comienza a interesarse Por el teatro Y empieza a actuar En producciones teatrales A nivel local En el 72 Porque la mujer Ya tiene 70 años Lo descubrimos Hace un par de Horas Minutos Oye Esta loca Anda detonada Que wea Ya En el 72 Después de graduarse De la universidad Americana En Washington De licenciatura En periodismo Y pasar un año Trabajando En la televisión Pública De Filadelfia La Camila No se deja de reír Por la chocha Yo no me puedo Concentrar Nancy Mayers Se trasladó Con su hermana Sally A Los Ángeles Para probar su arte En Hollywood Sin ningún tipo De contacto Consiguió El puesto De asistente De producción En el programa De CBS Llamado The Price is Right Que poco profesionalismo Tres días Después de su llegada Dos años más tarde Renunció a su trabajo Para centrarse En la escritura De guiones Además de tomar Clases de realización Cinematográfica Donde se conectó Con directores Como el mismísimo Chuche su madre De Scorsese Me encanta Faltarle el respeto A Scorsese Siento que se lo merece Fuck you bro Fuck you bro Nanoculeado A fines de la A fines de la década Del 70 Mayers comienza a trabajar Con Charles Chayer ¿Qué me dicen? No le hago Chayer Chayer S-H-Y-E-R Chayer Chayer El Chaggy Y junto con Harvey Miller Crean el guion Para la comedia Private 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 Benjamin En el 80 Y contrariamente A la creencia popular Del momento Que una película Sin un protagonista Que fuese una estrella Masculina Sería un fracaso Private Benjamin Se convirtió En un éxito De taquilla Y fue nominado Al Oscar Al mejor guion original Mira tapando bocas La Nancy El siguiente proyecto De la chiquilla Junto al ¿Qué? Estoy saturando Ay como Déjame mi disertación Déjame mi disertación Tranquila El siguiente proyecto De la chiquilla Junto al Chaggy Fue No sé cómo pronunciar Irreconcibable Differences Precioso Que salió En el 84 ¿Qué? Tenía Drew Barrymore Drew Barrymore Lo dije pésimo Drew Barrymore ¿Quién tenía 8 años? Era una bebé Y recibió múltiples nominaciones A los Globos de Oro Incluyendo el de Mejor Actriz Para Long y Barry ¿Eso fue antes o después Que grabara ET? El 84 No sé de qué año ET Era muy chiquitita Si era una bebé Era un baby Barrymore ET del 82 Fue después Tenía 6 NT Sí Obvio Finalmente La Nancy Volvería a la producción Con Baby Boom En el 87 Una película Sobre una ejecutiva New Yorkina Que de pronto Se convierte en tutora De una niña De 14 meses de edad Hija de su primo Lejano Su debut Fue en colaboración Con la mismísima Diane Keaton ¿Qué te dije? Catalizando Una serie de experiencias De Mayers Que Mayers Había protagonizado Junto al Chaggy Y sus amigos En intentar alcanzar Una carrera exitosa Mientras que su familia Crecía Fue recibida Favorablemente Por la crítica Y obtuvo un globo de oro La mejor película De musical o comedia Y tiene varias películas La mujer Y varias que ustedes Probablemente conocen Como ¿Cuál es la traducción De esta? Como El practicante Ah El practicante Del 2015 Con Robert De Niro Y la Anne Hathaway Que Yo le decía La Cami Que es como Diablo se vista La moda Pero Como La versión Fruna Fruna Claro Exacto The Holiday Igual De 2006 Que no recuerdo De que se trata Esta Es como Es como de dos hueones Que cambian casa También es más o menos Parecido A The Parent Trap En ese sentido Porque una hueona Es de Estados Unidos Que es la Cameron Díaz Ajá Y la otra es de Inglaterra Que es la Kate Winslet Y ellas cambian de casa Porque les rompen el corazón Y la Cameron Díaz Se queda con el hermano De la Kate Winslet Que es Jude Law Spoilers Y Kate Winslet Se va a Los Ángeles Y se queda con Jack Black Ah En la que aparece Jack Black Y a Cachuales Y también Alguien tiene que ceder Que la dan Todo el rato En la tele Con el Nicholson También hizo Esta hueá De Esa hueá De Mel Gibson Lo que ellas quieren Me parece Que es la traducción Al español Se llama What Women Want Y Lo que ellas quieren Y es bien funada Esa peli Así que No sé Igual le decía a la Cata Que estas películas Son como Como la idea gringa Del ser mujer ¿Cachai? Sí, totalmente Del éxito femenino gringo ¿Cachai? Como Y son como estas películas Que dan en el cine Que son como Comedias románticas ¿Cachai? De hecho casi todas sus películas Son como éxitos de taquilla Sí, pues ¿Cachai? Porque tiene ¿Molesta que mujer Microfano? No A ver Pero Claro, pues No sé ¿En qué estará la señora ahora? ¿Han tenido información de eso? No Porque su última película Del 2015 Y la cabra ya tiene 71 años Entonces yo creo Estás jubilada Yo creo que ya debe estar cansada De estar en el ser ¿Estás jubilada? No es como El caballero Elena no colina Pírate Por favor Detona Así que Esta ciudad Esta ciudad Me tiene mal Esta ciudad Me tiene mal El tráfico El tráfico Nos pegaban Medio pique Allá Como por esos barrios Culeados Cuicos Ha sido un día largo Cabro Ha sido un día Un largo día Un largo día Exactamente Así que hasta aquí Nomás llegamos Se acabó esta tortura Se terminó Gracias a quienes Se quedaron hasta acá Escuchando De esta película Maravillosa Por favor Vayan a verla Si no la han visto Hoy no hablamos De las estrellas Oh ¿Cuántas estrellas Camila le vas a poner? Yo le pongo Tres Ah Pensé que le voy a poner menos Siempre pienso que le voy a poner menos Oye Se ofendió No Tres Porque es entretenida Si yo la primera vez que la vi Dije como Hola Buena entretenida Era un niño Como Era chico Y era como Ya que entretenido Me acuerdo que la veía No sé Como con mi hermano De repente Y nada Entretenida igual La película Igual es como Un concepto Curioso Porque el arreglo culeado De los papás Es muy bizarro Entonces como Imagínate tú En esa situación Como igual Era un niño Porque si es una película Para niños Como los protagonistas Son niños La peli sigue la lógica También de los niños Claro Por eso Se evita ser Tan dramática Y todo eso Pero tres Está bien Tres La gata le pone siete Así como Si me vale pico Le pongo las cinco Porque ese es el máximo Aquí no me vengáis con hueá Cinco es el máximo De cero a cinco Tú inventás esa mierda De las estrellas negativas Una que me presionó Para la anterior Ponerle una negativa Y yo no hago esto Dale guay Si yo le pongo las cinco Porque Las risas no faltaron Un cabecero No muy buena Cada vez que la veo Me río Me entretiene muchísimo Y también tengo esta hueá Como familiar Caché Como que A la hora de once Como mi hermana Nos cagamos de la risa Todavía viéndola Entonces No Diez Cinco estrellas Un manjar de película Las risas no faltaron Así que ahora Sí Ahora sí Llegamos al final De este capítulo Gracias por escuchar Vaya a la seguida Arroba y un bajo Mujeres de Cine Para ver de qué vamos a hablar La otra semana Que para nosotros Va a ser como Mañana Pero bueno Estamos desde el pasado Porque nos merecemos Un descanso Es verdad Comente Si a usted le pareció Que Martin era homosexual La veo La veo Y qué más Qué más puede comentar Si a usted le compraría Un vestido a Elizabeth James Comente por quién va a votar Oh Espero que aquí no haya Nadie de Del nazi De Chuches Y yo Y eso ya Gracias Chaito